Tengo una pregunta. ¿Con quién te gustó más hacer el amor? ¿Con mi hermana o conmigo? ¿Recuerdas cómo me lo hacías a mí? ¿Qué te pasa, Daniela? ¿Qué te pasa? ¿No le dijiste todo lo que hicimos en la cama mientras estuvimos en la cama? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué haces esto? Yo sé que todo eso tan delicioso que hicimos no puedes olvidar. Ya, mi amor, ya. Regina, Regina, ya, ya, ya. Lárgate, te voy a matar. Vete. ¿Cómo quitas, Regina? Pero no por callar las cosas significa que no pasaron. Daniela, yo todavía te siento. Vete, por favor. Ya, ya, mi amor, ya, ya. Ya, 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 ya. Qué asco, David. Te acostaste con mi hermana. Ya estoy lista. Mi amor, me vas a querer matar, pero me acaban de avisar en la oficina que urge que vaya a ver un cliente. Vamos a tener que cancelar. No te preocupes, yo te llevo a la casa. ¿Y así cómo vamos a hacer que mejoren las cosas entre nosotros, Franco? Mamá, tú sabes perfectamente que si no cumplo con el trabajo, mi padrino se pone de malas. Pero ya, yo te prometo que mañana te llevo. Sabes que no pasa nada, déjalo. Ya me puedo ir sola. Le hiciste el amor a mi hermana. No puedo con eso. Mi amor, eso ya quedó atrás. Si yo te demostraba a ti cada día que es a ti a la que amo. Por favor, entiendo. Sí, sí, sí. Pero nada más de pensar en ustedes dos, en Cancún, juntos. No, 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 no. Por favor, por favor, sácate de la cabeza las tonterías. Deja de pensar de más. Ponte en mi lugar, David. Te acostaste con mi hermana. ¿Cómo voy a poder con eso? Tú me estás haciendo sentir culpable, Regina, y eso no se vale. Yo nunca planeé que las cosas fueran así. Sí, eres culpable. Eso fue antes de conocerte. Por eso, ¿y qué me importa? Te metiste con ella y aún así veniste a conquistarme y a estar conmigo. Lo pudiste haber evitado. Estar conmigo sí lo pudiste haber evitado. Sí, es tu culpa. Así que, por favor, vete. No, por favor, David. No puedo con esto. Te lo juro, me estás sobrepasando. Lo estaba evadiendo. Ya no puedo evadirlo. Yo sabía que habían tenido cosas. Vete antes de que explote. Te lo estoy pidiendo, por favor, nada más. Vete. Vete, David. Yo que tú, no me iba. Pero no sé, dile a Francisco que lo vas a ir a visitar o que se mantienen en contacto por internet. Ay, es que de veras no sé qué hacer. Él me gusta mucho y todo, pero es muy buena persona. Sí, pero no por eso vas a dejar tu chamba, tu casa, a Luisita. Además, no sabes si va a funcionar. Él mismo te dijo de entrada que no era para comprometerse. Ay, bueno, sí tienes razón. Si no estoy segura de algo, pues mejor irle a Muevo, ¿verdad? No. Bueno, pues ya me voy, mana, porque quedé de ayudar a Luisita. Y también va a ir Francisco a la casa. No vayas a dejar que te presione. Antes me llamas para no dejar que hagas una tarugada. Pues si no soy tan mensa. No, pero sí eres muy noble. Y estas decisiones las tienes que tomar con la cabeza, no con el corazoncito de pollo que tienes. Ay, mira quién habla. Ay, pero muchas gracias. Me gusta mucho platicar contigo porque, pues, me quitas todas las telarañas que traigo en la cabeza. Eres mi hermana. Y te tengo que cuidar. Gracias. Ay, Dios mío. Nos vemos, cuídate. Ay, cuida tu suerte. Pero qué bonito está todo. Consuelo, ¿te gustaron las cosas que compró Eric para el bebé? ¿Fueste tú? Eh, pues, yo... Ahí está la tarjeta. ¿Por qué no la lees y así te enteras? Qué bueno que me hiciste caso y compraste las cosas para el niño. Es que yo... Bueno, ya, ya. Es obvio que no estuvieron de manita sudada en Cancún. ¿Para qué te pones así, Regina? Eso ya lo sé, Miguel. Pero es todo. Es la familia. Es obvio que esto me afecta. Y me hace la manera en como lo hace Daniela. Lo está disfrutando. ¿Y en serio crees que hubiera sido mejor que lo supieras? Si te hubieras enterado antes, no le hubieras hecho caso a David. Claro que ya lo sabía. Lo estaba evadiendo. No lo había pensado. Son demasiadas cosas. Es la familia. Es el pleito con Eric. Es Daniela que lo quiere a fuerzas para él. Bueno, pero si él te quiere a ti, ¿cuál es el problema? Ya, lo demás no importa. No, es demasiado. Mira, la simple imagen de David haciéndole el amor a mi hermana me mata. ¿Cómo le hiciste para que te entregaran las cosas hoy mismo? Está todo hermoso. Contrúelo, hija. ¿Te gustó la sorpresa que te envié para el bebé? Me encanta. ¿Qué? Hola, Clara. Hola. ¿Y no sabes nada de mi mamá? No, no estuvo aquí desde que llegué. Oye, te pido un favor. Me prestas tantito tu compu. Es que quiero entrar al internet. Necesito checar una cosa de un trabajo que... Aquí no hay internet. Si quieres, puedes usar mi teléfono. Igual y te sirves un poco lento, pero sí tiene internet. Sí, gracias. ¿Por qué no te sientas? Acompáñanos. Sí. Gracias. A ver, ¿qué otro? Podemos hacer un corazón. A ver. Oye, corazón, ¿me prestas una de tus hojitas? ¿No te importa si te agarro un lápiz? Toma este. Ay, gracias. Mira, aquí estoy bien. ¿Qué más? Nunca voy a terminar de agradecerle sus detalles. Es sobre todo el tiempo que me he dedicado. No, no, por favor. La verdad es que Regina me ayudó. Yo escogí todo por internet y ella se encargo que te lo trajeran. Pero por supuesto que todo esto es por parte de toda la familia. Claro. Por cierto, Arturo, ¿podemos hablar? Bueno, será en la noche, nina, ¿por qué? Ahora solamente viene a recoger una copia del prieto de Regina para revisarla. Pero después hablamos con él. Me hubiera encantado que fuera solamente un detalle tuyo. Pero lo bueno, Eric, es que ya te conozco y sé perfecto quién eres. Consuelo. Bueno, no estás viendo así porque estás muy hormonal. No seas tonta. Descansa y al rato se te pasa, ¿sí? Tú ven conmigo, Eric. ¿Por qué no hiciste tú las compras? Te dije que te la ganaras con esos detalles. No, 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 no tuve tiempo. Pues hazte tiempo. Tienes que reconquistar a tu mujer, Eric. No seas idiota. Mamá, ni ganas me dan. Te lo juro. Vas a hacer las cosas como yo te digo o todo esto se va a ir al diablo. Es que tampoco me quedas culpar a mí de todo, mamá. Consuelo no pone de su parte. Eric, tu amante está muerta. Así que no tienes pretextos. Y no sé cómo le vas a hacer, pero más te vale que reconquistes a esa imbécil. Ya está, Clara, gracias. De nada. Gracias a ti por prestarme tu lápiz. De nada. Ay, qué mensa, ni las presenté, ¿verdad? Ella es Luisita y es hija de mi vecino Justino y de mi amiga Maribel. Que en paz descanse. Mi mami se convirtió en estrella. Uy, seguramente es la estrella más grande y más bonita del cielo. ¿Tú cómo sabes? Ah, porque yo sé que todas las mamis que se van al cielo, que son especiales, se convierten en estrellas grandes. Guau. Luisita, ¿puedes terminar tu dibujo en la sala? ¿Sí? Claro. Muy bien. Gracias. Gracias. Oye, se me hace muy raro que Gisela no haya regresado. Espero que no se haya ido a la cantina como el otro día. Ay, ya sería el colmo. Pero ¿sabes qué? Allá ella es su bronca. No, no quise decir eso. Es que estoy muy enojada por una cosa muy terrible que me hizo cuando yo estaba en la cárcel. ¿Me quieres contar? Tal vez se te baja un poquito el enojo y hasta te puedo ayudar, no sé. No, Clara. No prefiero no decirte nada ahora hasta que hable con ella y hasta que encuentre... Bueno, hasta que se arregle este problema que es muy delicado. Después te cuento. Ay, pues en lo que yo te puedo ayudar, ya sabes que aquí estoy. Gracias, gracias. Voy al cuarto de mi mamá. Está bien si pasó. Ay, claro, pásale. Estás en tu casa. Gracias. Arturo. Julia. Mejor no. No. ¿Qué pasa? Arturo, estoy muy preocupada. Presiento que Nina sospecha algo. Estuvo en la fundación. Estuvo preguntando muchas cosas acerca de nosotros, de cuándo fuimos novios y... y de cuándo nos vimos en la playa. Nunca he hablado de esto con nadie y no lo hago porque fue una infancia tan dolorosa que no me gusta recordar lo que fue mi pasado. ¿Qué es lo que más le afecta de esos recuerdos? Mi padre. Me educó siempre a golpes, a gritos y... ni siquiera podía llorar porque si lo intentaba me iba peor. Él me decía que tenía prohibido llorar y... y así aprendí a guardar todo lo que sentía. ¿Cuándo dejó de tener contacto con su padre? Muy chico, porque me fui de la casa en cuanto pude. Y de allí, pues, sobreviví a las calles, al hambre y... aprendí a tomar lo que necesitaba sin pedir permiso. ¿Y su madre? ¿Qué recuerda de ella? Pues... no mucho. Era una mujer sin dignidad que... que no recuerdo que me haya dado consuelo ni una caricia, cariño o... o que me haya defendido de mi padre. Así que... madre, mi madre, no significa nada para mí. Tal vez ella también tenía miedo. Pues... no lo sé, pero después de vivir con Julia entendí que mi mamá pudo haber hecho muchas cosas por mí. Julia es capaz de dar su vida por su hijo, soportaría lo peor. Bueno, la prueba es que sigue estando conmigo. Y la verdad es que... es que... creo que hay algo mal dentro de mí, porque... no sé cómo creerla sin hacerle daño. Y por eso estoy aquí. Porque quiero ser un mejor hombre para Julia. En verdad lo necesito. Ella es lo único que le da sentido a mi vida. Y bueno, eso fue lo que le dije que nos saludamos estando con nuestros hijos. y bueno, no supe qué más decir. Me puse muy nerviosa, estaba incómoda. cálmate, cálmate, cálmate. Mira, Inés, ya armas tomar. Si ya sospechara algo, ya me lo hubiera reclamado. Bueno, pero entonces se me hace muy raro que de la nada haya decidido que me quiera ayudar en la fundación. No lo voy a investigar, que se trae. Pero tú no te preocupes. Yo no voy a permitir que Inés te reclame o te haga sentir mal. Tu esposa a lo mejor no lo sabe todavía. Pero sí tiene motivos para reclamarme, al igual que el labio. Ya solamente nos demos un beso. Decidimos alejarnos por el bien de nuestros hijos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!